El hipotiroidismo en los adultos es muy importante tratarlo, pero el hipotiroidismo en los niños es mucho más importante y se diferencia de una manera increíble de los adultos con los niños, sobre todo por crecimiento y algunas cosas en el desarrollo que son claves. Pues tenemos a nuestro querido doctor Diego de Mora. Doctor Diego, ¿cómo estás? Doctor de Mora, muchas gracias por venir. A ver, vamos primero a diferenciar dos grandes grupos, doctor. Primero, los síntomas de hipotiroidismo en adultos, que varias veces hemos hablado, y los niños. En los adultos, revisemos más o menos un poquito, doctor, cuáles son, pero hasta eso vayamos nombrando. Es muy clásico el cansancio, la caída del pelo, el diseñimiento, la piel seca, el aumento de peso, que es lo que más comúnmente consultan, el aumento de la sensación de frío, la voz ronca o la debilidad muscular. Eso es clásico y fácil, porque el paciente lo siente. Si yo me siento así, voy a buscar ahí. Exactamente. Y todo paciente que tiene síntomas de hipotiroidismo de estos debe realizarse un examen de perfil tiroideo. De TCHT4 y tal cosa. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Es totalmente diferente, empezando porque es un niño. Entonces, de ahí no va a poder manifestar los síntomas como lo hace una persona mayor. En segundo lugar, dependen muchísimo de la edad o se modifican con la edad. Ahí estamos, se modifican con la edad. Exactamente. ¿Qué quiere decir que se modifican con la edad? Porque no es lo mismo un recién nacido, un lactante, un escolar, un adolescente. Entonces, los síntomas se van a ir manifestando en el momento en el que aparece la enfermedad. ¿Los más pequeñitos, los dientes, salen más tarde? Hay retraso de dentición, retraso del crecimiento, que probablemente sea el síntoma más importante, el chico deja de crecer. Es decir, cuando la mamá dice, todos son grandotes en la clase, mixta, chiquitito, ¿puede ser hipotiroidismo? Es la primera prueba que suelen hacer los pediatras cuando ya piensan que un niño puede tener un problema de crecimiento, porque es modificable el tratamiento. Ok. El retraso menstrual y si es más pequeñito va a tener, por ejemplo, un recién nacido, no van a ser activos, sino hipoactivos, un niño que está sin tono muscular, exacto. No va a llorar y toda la cosa. No va a llorar, no va a succionar adecuadamente. Entonces, todos son síntomas que se evalúan en función del momento de la edad del niño. Vamos a ver, cuando nace un niño, un niño es pequeñito, vamos a ponerlo ahí, le hacen una prueba, que es muy común, le pinchan el taloncito, ¿no es cierto? Y le sacan sangre. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Después de las 48 horas se hace pesquisa neonatal de varias enfermedades que son graves del nacimiento. Para un niño. Exacto. Y una de esas es el hipotiroidismo. Se hace pesquisa, se mide la TCH en ese papel filtro y ahí se hace un screening o una valoración de qué niño puede tener riesgo de hipotiroidismo y cuál no. Al que le da alterada esa prueba pasa una cascada que es el protocolo de seguimiento para detectar si tiene hipotiroidismo y empieza el tratamiento desde ese momento. ¿Qué pasa si un niño tiene hipotiroidismo y no le trata? ¿Se quedó ahí? Es gravísimo porque el desarrollo físico y aparte de eso, tal vez más importante, el desarrollo mental, neurológico, depende de las hormonas tiroidas. Si un niño que es recién nacido y tiene hipotiroidismo y no lo diagnosticamos, tiene consecuencias graves en la parte mental. Si es un niño de edad de 3, 4 años... Eso es distinto. Cuando un niño se diagnostica a esta edad, tenga o no lo tenga y ante la duda, se lo medica durante 3 años. A los 3 años se completa el desarrollo neurológico y uno puede suspender la medicación, hacer las pruebas para ver si tiene o no tiene la enfermedad. Eso es importantísimo. Pero el tratamiento se lo mantiene 3 años ante el riesgo. Lo que es, o sea, ante el riesgo mejor le dan tratamiento. Exactamente. O sea, tan grave es la cosa. Gravísima. A ver, Doc, ahora vamos. Niños más grandes, 9 años, 10 años, adolescentes, les hacen exámenes de sangre. Y algunos médicos o algunas personas ven, uy, tienes exámenes igualito a mí, démosle pastillas. ¿Es así? Es muy común porque el rango de los laboratorios que nos marcan, el valor generalmente está hasta 4. A ver, vamos, en un adulto es hasta 4. La mayoría de los laboratorios. Es decir, el TSH hasta 4. Exacto. Ya, ok. Y lo importante al diferenciar de un niño es que la TSH puede ser normal hasta 10. ¿Hasta 10? O el tratamiento empieza con TSH mayor a 10 y en el caso de ser menor a 10 se identifica qué niño podría requerir el tratamiento porque está con síntomas, porque puede estar pequeño. Entonces se evalúa. Pero el tratamiento en chicos empieza después de 10. El tratamiento igualito, levotiroxina. Exactamente, levotiroxina el mismo. Es decir, no porque tiene 8, 7, le vamos a dar levotiroxina. No, exacto. Ahora, vamos para acá, doctor. La talla, ¿por qué la talla es importante en estos niños? ¿Por qué? Porque el primer... O sea, digamos una mamá tiene niños de baja talla, está con ese problema, muchas mamás lo están viendo. ¿Qué es lo importante ahí? Porque una de las primeras manifestaciones del hipotiroidismo en niños es el retraso de crecimiento. O sea, el niño se queda pequeñito, empieza a quedarse en las curvas. Y al diagnosticar hipotiroidismo es una causa reversible de talla baja. Ah, eso le iba a preguntar. O sea, ¿después vuelve a crecer? Yo trato el hipotiroidismo y el chico recupera el crecimiento. Ah, interesante. O sea, hay que descartar eso. Exacto. Habría que ver, obviamente, la gravedad y el tiempo de evolución. O sea, si tenemos un hipotiroidismo de poco tiempo, va a recuperar el crecimiento sin problema. Si fue un hipotiroidismo largos años que no se diagnosticó, va a ser más difícil porque ya tenemos un tiempo perdido. Ahora, igual que los adultos, vamos a poner la última gráfica que tenemos. Igual que los adultos, yo quiero hacerle una pregunta a usted, doctor. Hay muchas personas que están pensando en dar levotiroxina a los niños para bajarlos de peso. Y como usted habla de talla baja y el momento que le doy levotiroxina, usted está diciendo, decimos a los médicos que le hace crecer más. Muchas personas asumen que con esto van a crecer más los niños y les van a bajar de peso. ¿Hay que usar esto en los niños? No, no se lo usa. Basados en un criterio teórico de cómo funcionan las hormonas tiroideas, primero, si es que al niño le faltan hormonas tiroideas, va a crecer cuando le trate con hormonas tiroideas. A un niño que tiene normal la función de la tiroides, lo único que estoy haciendo es aumentándole la dosis, aumentándole la función tiroidea, que también es malo, que no es lo correcto. Estamos pasando al hipertiroidismo. O sea, hay que primero diagnosticar si la baja talla es por hipotiroidismo. Y en el caso de bajo peso, la teoría sería de que las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo, si le aumenta el metabolismo o que queme más grasas, y de esa forma le haría bajar de peso. Pero tampoco se utiliza porque las consecuencias son peores que los beneficios. Ahora, una pregunta, doctor. Cuando una persona tiene hipotiroidismo adulta, ¿realmente aumenta de peso en grasa o más aumenta de peso en líquido? No, aumenta más de peso en líquido. O sea, no es grasa. No es grasa. Entonces, eso quiero que tenga claro. Hay un aumento del metabolismo, una disminución del metabolismo, que tiende al sobrepeso, porque enlentece todas las funciones corporales. Pero la mayor parte del aumento de peso es por retención de líquidos. Parte de la enfermedad es retener líquidos. Entonces, ni por más que se tome la botirexina, no es que va a quemar la grasa. Exacto. ¿Qué pasa si esto lo hacemos a un niño? ¿Cuáles serían las consecuencias? Le podemos aumentar el metabolismo, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la edad ósea de los huesos, porque estamos estimulando a todo. Entonces, no se usa. O sea, al contrario, en vez de hacerle crecer más, va a ser que se quede con una talla menos de lo programado. Menos de lo programado, exacto. Qué interesante, doctor. Yo creo que eso son cosas importantes que debemos tener en cuenta, sobre todo en hipotiroidismo en niños y sobre todo los más pequeñitos. Ahora, muchas mamás nos están viendo. ¿Qué les diría a ustedes? Si tienes un niño esto, 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 tráigale. ¿Cómo qué? Exacto. Si el niño tiene los síntomas que acaban de ver y lo ven que no es normal o que de pronto la actividad que tenía empezó a ser menor. Si ven que está más lento, proceso mental, dificultad para la concentración, le ve que está más chiquito de lo normal. Entonces, probablemente ese es el más importante. La detención de crecimiento es la primera manifestación del hipotiroidismo. Si usted quiere más información, ahí están los teléfonos del doctor Dieguito de Moro. Usted puede conseguir cita en este momento, puede llamarnos de este rato. ¿Por qué no acosen los adultos y otro contarles a los niños y la situación es mucho más compleja? Doctor, aprendemos cosas muy importantes. Gracias, querido doctor Dieguito. Regresamos en breves instantes a quien hace un nuevo estilo de vida. Ahí están los teléfonos. Llame. Si es un niño que tiene características, llame, porque queremos salvar la vida del niño y que tenga una vida normal y feliz. Ya volvemos luego de la pausa.